Hola, yo soy cocinero Gustavo. Hola, yo soy cocinero Felipe y bienvenidos a Cocinan con Gus y Felipe. Hoy nosotros cocinamos un grudo italiano en solamente 25 minutos. La receta es un grudo con ajo y aceite y cabriola que es un buen plato. Gracias Felipe. Los ingredientes son buenísimos del regio. Nuestros ingredientes primeros son cabriolas, aceite y novales y ajo. Los ingredientes son los mejores en todo el mundo. Primero, pique el ajo. Segundo, drena los cabrioles. Tercero, pique y drena los maridiscos. En una sartén larga, cocina el grudo por 10 minutos. Desgota el grudo para reservar alguien agua para cocinar. Ponelo en un sartén caliente y tapa. Al mismo tiempo, combina aceite, ajo, pimiento y cabriolas en un sartén pequeño y cocina por 5 minutos. Ya. Agrega nogales, vinagre, anchoas y la mezcla de aceite al grudo. Mezcla todo y después agrega una poca agua y mezcla todo uno más tiempo. Agrega queso si quieras y ahora está listo a comer. Solamente necesita amigos a comer contigo. Felipe, tú eres un buen cocinero. La comida buena. Sí, y tú también. Es muy delicioso. Nosotros estamos en Italia. Sí. Es la verdad. Ahora nosotros necesitamos llamar los sarténes. Es mi libro de cocina. Tú quieres comprar este libro? Llame 888-8588. Hola, yo soy Eduardo. Y yo soy Pedro. Anoche, nosotros estamos aquí con noticias terribles. Los cocineros famosos murieron en un fuego trágico. Los dos cocineros han comado cena con una vela. Cuando terminaron, Gustavo echó abajo la vela en la mesa y un fuego empezó. Los cocineros entramparon en la sala donde comieron sus cenas deliciosas. Todo del estudio destruyó en el fuego. Nunca de la audiencia sobrevivió. En total, 63 personas murieron. En otra noticia, los bomberos pudieron salvar un gato de un árbol a través de la calle del estudio en una fuerza mayor. Señora García llamó para ayudar cuando vio a los bomberos en su calle. Ella tiene muchas gracias por sus servicios. Este es un gran ejemplo de nuestros impuestos en servicio. Es todo para la noche. Adiós y tenga una buena noche.